Sómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora Sómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora